¡Elijamos un amigo para modelar! ¡Toca el botón para continuar! ¡Dale el mejor estilo al look para que se adapte al desafío temático! Creo que no se adapta al tema ¡Podría funcionar! ¡Esto le dará el sello final a tu look! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es en serio? ¿Lo tienes? ¡Lo tienes! ¡Esto definirá estilos icónicos! ¡Hora de las fotos! ¡Presume ante la cámara! ¡Eres especialista en moda! ¡Guau! ¡Bien! ¡No está mal! ¡Selecciona un modelo y sigamos con el desafío! ¡Elijamos un amigo para modelar! ¡Toca el botón para continuar! ¡Dale el mejor estilo al look para que se adapte al desafío temático! ¡Podemos hacerlo mejor! ¡Añadir esto a nuestra colección mejoraría definitivamente! ¡No está mal! ¡Pensémoslo! ¡Esto le dará el sello final a tu look! ¡Si estamos viendo! ¡Pensémos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hora de las fotos! ¡Presume ante la cámara! ¡Este vestuario es el mejor! ¡Guau! ¡Buen diseño! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Puntaje perfecto! ¡Trabajaste tanto que Dios es fruto! ¡Adelante! ¡Por más diversión y moda! ¡Elige un nuevo modelo! ¡Toca el botón para continuar! ¡Dale el mejor estilo al look para que se adapte al desafío temático! ¡Podría funcionar! ¡Esto podría llegar a funcionar! ¡Supongo! ¡Hora de las fotos! ¡A ver esa pose! ¡Este vestuario es el mejor! ¡Guau! ¡Bien! ¡No está mal! ¡Elige un nuevo modelo! ¡Toca el botón para darle el mejor estilo al look para que se adapte al desafío temático! ¡Podría funcionar! Creo que no se adapta al tema ¡Bien! ¡Esa combina muy bien! ¡Tienes ojo para esto! ¡Hora de las fotos! ¡Presume ante la cámara! ¡Este vestuario es el mejor! ¡Guau! ¡Bien! ¡No está mal! ¡Trabajaste tanto que Dios es fruto! ¡Adelante! ¡Por más diversión y moda! ¡Elijamos un amigo para modelar! ¡Toca el botón para darle el mejor estilo al look para que se adapte al desafío temático! ¡Podemos usar esto! ¡Podemos hacerlo mejor! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de las fotos! ¡Presume ante la cámara! ¡Cuánto talento! ¡Tú eres la moda! ¡Sí! ¡Esto nos sirve para aprender! ¡Desafío de moda completado!